Amén. Javier, buscar. Quiero que piensen en esto. Despertar, no, buscar. Buscar. Quiero que piensen en esa palabra, buscar. ¿Les ha pasado eso? Que a veces salen y están, de pronto, hoy saliendo, las llaves. Te las di. No, tú, no, no. ¿Dónde dejó las llaves? ¿Sí les ha pasado eso? O a veces las gafas. Las gafas. Ay, las gafas. ¿Sí les ha pasado, cierto? Buscar es una palabra, es un verbo que implica atención, que implica diligencia, que implica poner todos nuestros sentidos en pro de lo buscado, ¿cierto? Buscar. Quiero que pensemos en esta palabra, porque es lo que vamos a reflexionar ya en esta tarde. Buscar. La otra, el otro verbo, la otra palabra sería concentrar. En el versículo 2 del texto que vamos a mirar, dice, concentren su atención. Entonces, buscar, concentrar la atención. ¿Qué es lo que debemos buscar? En la vida buscamos muchas cosas. Estamos buscando, si estamos enfermos, estamos buscando salud. Si tenemos problemas económicos, estamos buscando plata. Si estamos solteros, estamos buscando esposa, esposo. ¿Cierto? Si está casado, está buscando libertad. No, mentira. Estamos buscando siempre algo. Buscar, buscar. A veces hay gente que busca lo que no se le ha perdido, es otro problema, ¿cierto? Pero siempre estamos en una búsqueda de algo. Hay personas que están aburridas con su vida y están en búsqueda de la felicidad. Buscar. Vivimos en una constante búsqueda de diferentes cosas o situaciones. Lo que la palabra de Dios hoy dice, y quiero que vean ahí en el capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, ya que han resucitado, ¿qué dice?, con Cristo, ¿qué dice?, busquen las cosas de arriba. Busquen lo que vale la pena realmente. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en, ¿qué dice?, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué significa eso? Que pensar, buscar las cosas de arriba significa que uno vive elevado. Que el día que la esposa me dice, mi amor, no hay mercado, yo le digo, mi amor, busca las cosas de arriba. No estamos hablando de gente ilusa, elevada, que vive en otro mundo, en otro planeta. Cuando hablamos de vivir buscando las cosas de arriba, buscar tiene que ver con acción. Concentrarse, el segundo verbo, tiene que ver con una disposición interna que es continua en nosotros. Predispuesto a que yo quiero concentrarme en lo que realmente vale la pena. Y eso es lo de arriba. ¿Qué significa lo de arriba? Como un autor diría, es una persona con los pies bien puestos en la tierra, pero que con las manos puede tocar el cielo porque es consciente de los recursos espirituales que Dios ha puesto a su alcance para ver a Dios obrar en lo más doméstico de la vida. Entonces, cuando dice aquí, buscar las cosas de arriba, vamos a ver en un momento en detalle a qué se refiere. Pero este estilo de vida, de buscar y concentrarnos, está escrito, ojo, para una persona que ha muerto con Cristo y ha resucitado. Vea lo que dice ahí. Ya que han resucitado, y el versículo 3 dice, pues ustedes han, ¿qué dice? Han muerto, pero ¿cómo Pablo le dice eso que ustedes han muerto si ellos están vivos? O sea, ¿qué tipo de muerte se refiere? Si notan que les dice, ustedes han muerto y han resucitado. Oiga, explíqueme eso de muerto y resucitado. Ya buscar, concentrarme, a propósito, buscar y concentrarse en el original, en el griego, están en presente continuo. Es indicando algo que hay que seguir haciendo. No es que yo ya busqué, tengo que continuar. Pero, ¿qué es esto de muerto y resucitado? Este es un aspecto fundamental. Y estos versículos es una especie de bisagra entre lo doctrinal, lo teológico, que Pablo ha venido aclarando. Que Cristo es superior a todo. Y que la gente no necesita estar buscando otras cosas. Y es una bisagra entre la explicación y ahora la práctica. Y lo que Pablo está diciendo, ojo aquí, es que a esta gente que estaba siendo bombardeada por doctrinas raras, le está diciendo, no se dejen tramar, no se dejen engañar. Ellos se estaban dejando engañar por una mezcla de ritualismo judío, con filosofía de aquella época, con una especie de pre-gnosticismo, dirían algunos, o gnosticismo incipiente, que muchas veces los llevaba a prohibiciones. No haga esto, no haga esto, a reglas y normas. Y Pablo dice, la vida no es eso. La vida no es eso. La vida es morir y resucitar. ¿Qué significa esto de morir y resucitar? Que cuando le entregué la vida a Cristo y vine a Él por la fe, yo morí a mi vieja naturaleza. ¿Qué es eso? La vieja naturaleza es la naturaleza con la que todos nacemos. A nadie se le enseña a pecar. Nadie lleva un curso o un taller de cómo pecar. Todos pecamos por naturaleza. ¿Sí o no? A nadie se nos enseña a mentir. Nadie se le enseña a ser rencoroso. Nadie lleva rencor uno, rencor dos, rencor avanzado. No existe tal cosa. ¿Cierto? A uno se le sale el rencor. Se le sale porque es propio de la naturaleza. Uno ve un bebecito, sí, chiquito, el hijo, nieto. Qué belleza de bebé, tan lindo, qué dulzura. Dígame si no es un pecador. Y desde chiquito es envidioso, lo que usted quiera. Yo recuerdo mucho a un niño, dos hermanos, y recuerdo eso. Uno se ríe, pero dice tan perverso. Le dieron una barra de chocolate al hermano mayor. El hermano la parte y le da el pedazo chiquito al hermano menor y él se queda con el grande. Y el chiquito le dice, el tuyo es más grande. Y el otro, ya están iguales. ¿Sí? Y de dónde este chiquito saca esa maldad. Uno se ríe tan chistoso. Es un pecador egoísta, ¿cierto? Que está pensando en él y no en el hermano. ¿Sí? De él no le sale decir, te lo cambio, coge el grande y yo el chiquito. No, nuestra naturaleza es envidiosa, egoísta, pecadora. Por eso va a decir David, en pecado me concibió mi madre. Cuando dice muerto a la vieja naturaleza, es que esa naturaleza que tiende al pecado muere. Pero uno pregunta, oiga, pero si muere, ¿por qué yo todavía tengo ganas de pecar? ¿O no? Dígame si uno a veces le da ganas de pecar. Sí. Es la naturaleza humana. Y dice la Biblia, hemos resucitado una nueva vida, quiere decir que tenemos una nueva vida dentro de nosotros. Pero la pregunta es, si tengo esa nueva vida que desea las cosas del Señor, ¿por qué todavía este muerto me soba la vida? Mira, ¿sabe por qué? Porque en esta tierra, estas dos naturalezas van a estar presentes. Esto que la Biblia dice que ha muerto, que la tenemos muerta en nosotros, es que no tiene el mismo poder de antes. No tiene la misma fuerza de antes. Pero nosotros podemos alimentarla. Nosotros estamos como ahí tratando de hacer, cuando comenzamos a buscar las cosas que no son del Señor, es como tratar de despertar al muerto. Y lo que la Biblia dice aquí es, esta doble naturaleza la tiene la persona que ha recibido a Jesús. Es un milagro. Eso es un milagro. Si usted tiene la lucha interna, que a veces quiere pecar y no. Por ejemplo, en la noche se pone a ver televisión, viendo plácidamente una película, su serie favorita, y a ciertas horas de la noche ya empiezan otros programas, ¿cierto? Y su naturaleza lo va a llevar a ir, bueno, no, yo no creo que sea mala la película, voy a ver un poquito más. Seguro que ya cambia, ¿sí? Mientras su naturaleza vieja, pecadora, con la cual nacimos, quiere desagradar a Dios, la nueva naturaleza va a decir, no, apague el televisor. La nueva naturaleza le va a decir, perdona al que te ofendió. La vieja naturaleza va a decir, no, el que la hizo la apaga. Ese desgraciado tiene que pagar por lo que le hizo. ¿A quién le hacemos caso? ¿Sí me explico? Hay una lucha dentro de nosotros. Hay una lucha. Estamos en la calle manejando, salimos del servicio, vamos cantando. Porque todo lo que soy. Y ¡pum! Se me atraviesa. ¿Sí? Un atravesado de esos. A veces en carro amarillo, a veces, ¿cierto? Se nos atraviesa. ¿Y usted qué dice? ¡Pum! Lo alcanzo. La naturaleza vieja va a decir, alcáncelo y ciérralo, desgraciado, y dígale de qué se va a morir. Y la nueva naturaleza le dice, siga cantando y tranquilo, relájese, que usted no va a cambiar esas cosas. Y usted tiene esa lucha dentro, y para ella la mujer de pronto le dice, ya mi amor, ya, ya. O hay otras mujeres que a veces alientan, ¡vea lo que hizo el desgraciado, se va a quedar quieto! Depende de qué clase de esposa tienen. Pero es la lucha interior que hay dentro de nosotros. En muchos momentos de la vida, en muchos momentos, hay una lucha. Si usted vive esa lucha, escúcheme bien, es porque en usted se ha dado un milagro. Quien ha muerto en Cristo, a su vieja naturaleza, y ha resucitado de una nueva vida, un milagro ha ocurrido dentro de él. Aquel que peca, y es como quien dice, una raya más al tigre, es porque no tiene, no ha vivido ese milagro. Si alguien puede pecar libremente, el viernes yo estaba peleado, agarrado con mi mujer, y fui y me eché una canita al aire, y hoy estoy aquí alabando al Señor, porque el Señor sabe mis debilidades, y el Señor sabe que yo lo amo, y además eso no tiene nada de malo, porque en últimas, mi mujer es mi principal y mayor amor, ella lo sabe. Si una persona puede pecar así de folclórico, así de fresco, es que no ha ocurrido ese milagro dentro de él, y no tiene esa lucha. ¿Sí me explico? ¿Quiénes han experimentado ese milagro en su vida, y tienen esa doble naturaleza? Vean, levántale la mano, listo, ahora va. Llega a la casa esta tarde y dígale, vea cuánto levantamos la mano, diga, he visto milagros en la iglesia. Hay gente que dice, milagros, quiero ver al cojo que anda, ¿cierto? O sea, el cuento ese del tipo, cojo, detrás del biombo, boqueto, detrás del biombo, grita haciendo milagros, dice, boqueto, habla, cojo, tira las muletas, y el boqueto dice, se cayó el cojo. Hay gente que quiere ver ese tipo de milagros, ¿cierto? Quiere ver el milagro que el tipo estaba enfermo, vea, aquí está la radiografía enfermo, aquí está, vea, el milagro más grandioso que Dios hace es que alguien muera su vieja naturaleza y resucite en una nueva vida, y la vida cambia. El infiel se vuelve fiel. El vicioso, a lo que sea, al sexo, al trago, a lo que sea, deja y es libre. El rencoroso perdona. El mezquino se vuelve generoso. Esos son los milagros que Dios hace, que Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Son los milagros en la vida. Muerto y resucitado. Cuando esa realidad, esa realidad está presente en nosotros, podemos ya entrar en esta dinámica de busca y concéntrate. Busca y concéntrate. ¿Saben por qué? Porque habiendo vivido este milagro, teniendo esa naturaleza, que es el poder del Evangelio, eso es lo que hace el Evangelio, por favor, porque debemos cuidarnos. En aquella época ponían reglas. ¿Saben? A veces podemos nosotros en la iglesia poner reglas. Y creemos que ya es cristiano. Una persona llega a la iglesia y le decimos, lea la Biblia. ¿Qué más le decimos? Ore. ¿Qué más le decimos? ¿Cómo? Lea. Ore. Venga los domingos. No falte. ¿Cierto? Vaya al grupo de crecimiento. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente piense, crea que ese es el secreto de la vida cristiana, que eso es ser creyente. Y creo que hay mucha gente llenando iglesias y está equivocado. Esos son los resultados, más bien. Una persona no puede cambiar de reglas. No es que ahora tiene nuevas reglas, es que tiene que haber un milagro dentro de la persona. Y cuando se da ese milagro y se da esa lucha interna, porque tiene esa doble naturaleza, ahora tiene que vivir en esta dinámica de buscar y concentrarse en lo que es del Señor. Porque en los momentos de crisis, y ojo aquí, es cuando la gente busca y mira para otro lado. Eso estaba pasando en aquella época y hoy también. Llega un momento de crisis en la vida y comenzamos a buscar otras alternativas. Ay, oro, oro, como el Señor no me responde, comienzo a buscar otra cosa. Y eso pasa. No me sano. Señor, sáname, sáname, sáname. Y nada que me sana. Y por ahí escucho, pare de sufrir y me voy por allá. Tengo un problema económico, problema común en América Latina. Y comienzo a orar, orar, orar. No me responde. Y escucho a un sinvergüenza que dice, siempre para que coseche, que Dios le multiplique, le dará. Porque eso es un hijo del rey y debe vivir tapado en plata. Porque el hijo del rey debe vivir como un príncipe. Y usted dice, y yo porque vivo como un mendigo. Y va detrás esperando tanta facilidad para atrapar a las personas. Tanta barbaridad con los profetas. El ser profeta y apóstol es bíblico. Tiene un significado claro en la escritura, pero hoy se ha tergiversado. El profeta es aquel que le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Y apóstol es aquel que supuestamente hace milagros, ya ha comprobado eso en público, ya ha fundado muchos ministerios. Entonces, parte de la Confederación Mundial Apostólica, no sé de dónde salió tanta locura. Cuando lo que simplemente somos, siervos del Señor. Y lo que debemos hacer, hicimos, dice la Biblia. Siervo inútil soy, porque lo que debo hacer, hice. Entonces, ante tanta locura, y también el tema de la... Ojo con esto. Esto está muy metido en muchos libros cristianos. La ley de la atracción. ¿Qué significa eso? Que uno atrae todo lo que piensa. Entonces, está atado a la declaración. Entonces, si está enfermo, le van a decir, declare que no está enfermo. Declaro que no estoy enfermo. ¿Está endeudado? Declare que no tengo deudas. Declaro. ¿Sí? Usted puede... Lo que tiene que declarar, dice la Biblia, es que eso es un hijo del Rey. Declarar el nombre de Jesús, que es el Salvador. Eso dice. El que confesare con su boca, será salvo. Pero declarar ese tipo de cosas, ¿quién dijo? ¿Quién dijo, por favor? Pablo tenía un aguijón en la carne. Timoteo sufría del estómago. Yo imagino a Jesús clavado en la cruz, diciendo, declaro que no estoy en la cruz. ¿Sí? ¿Qué causa tan absurda esto de declarar? Declare que Jesús es el Señor y Salvador. Pero hay personas que están... Eso tiene un concepto metafísico que dice, usted atrae todo lo que piensa. Entonces, piense que usted no tiene deuda. Piense que usted está sano. Inclusive lo aplican, inclusive a la dieta. Dice que el fracaso de las dietas es porque la gente está anhelando ser flaco. No. Piense. Soy flaco. Talla 38, compre talla 32. ¿Para qué? Píntese flaco. Ponen su cara y se pinta flaco. Porque tiene que visualizar. Y comienzan a decir, visualizar. Ojo con esto, por favor. O sea, nada de esto. Si yo soy gordo, si soy flaco, Dios me hizo así. ¿Qué tal yo me voy a visualizar alto, de un metro noventa? ¿Cierto? Porque Dios va a hacer el milagro. Cosa tan absurda. ¿Quién dijo que tener plata es la felicidad? ¿Por qué eso de la prosperidad enseñan estas cosas? Que Dios nos va a bendecir. Bendecir lo han limitado al aspecto material. Entonces, y se nos mete en la cabeza un chip que pensamos que porque yo voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, Dios me tiene que bendecir materialmente. ¿No han escuchado a veces esa frase que dice, algo estoy pagando? Cuando tengo problema tras problema, algo estoy pagando. ¿Qué hay detrás de ese mensaje? El concepto de la salvación por obras. Algo hice mal y Dios me está castigando. Tengo que hacer bien para que Dios me premie. Que era cosa tan bárbara y antibíblica. Cuando Dios bendice por su gracia. Dios nos da por su gracia. Si fuera por méritos, no, por méritos no hay nada. Dice claramente la Biblia, por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Sí? Es un regalo del Señor. Por tanto, lo que quiero que pensemos aquí, esto de morir y resucitar, es un milagro. Y vivimos en una dimensión diferente de la vida. No podemos vivir terrenalmente. Por eso Pablo dice, fíjense en las cosas de arriba. Aquí el tema es cómo vivimos. Cómo resolvemos los problemas. En el contexto en que aparece esto, Pablo va a decir, vivir buscando las cosas de arriba, es vivir perdonando. Es vivir hablando bien. Es vivir despojándome de iras. Es vivir, en pocas palabras, buscando la voluntad de Dios. En todo el contexto. Uno puede ver a lo largo del capítulo 3. Buscar las cosas de arriba, es buscar la voluntad de Dios en todos los aspectos, por más domésticos que sean. Buscar las cosas de arriba, tiene que ver en cómo resuelve un conflicto matrimonial. Llego a la casa, mi esposa está brava, o al revés, para no ponerse, llega, está brava, y uno puede estar bravo por muchos motivos, ¿o no? Y el otro reacciona y dice, a mí me respeta. Eso es lo humano. Al ver las cifras que hemos visto ahorita aquí, que estamos mal económicamente, que no sé qué, uno humanamente hablando, ¿cuál es la medida que tomaría humanamente, renalmente cualquier persona? Vea, quedémonos con el más barato, un tercio, y se arregla el problema, y bajamos costos, y punto. Queremos ver milagros. ¿Cómo resuelve un problema con sus hijos? ¿Cómo resuelve un problema de salud? Hay personas que cuando no funcionan los medicamentos, ¿qué hacen? Comienzan a buscar hasta brujos. Sí, uno se ríe y dice, sí. Y uno dirá, no, gente inculta. ¡No, cultos! Y van al brujo porque dice, es que sanó a mi cuñado, a mi primo, a mi sobrino, puede funcionar conmigo. El punto aquí, por favor, es que el evangelio produce un milagro en nosotros de morir y resucitar a una nueva vida que nos permite caminar en esta tierra buscando la voluntad de Dios, concentrándome en la voluntad de Dios, para poder resolver las diversas situaciones de la vida, emocionales, familiares, etcétera, 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 desde una perspectiva divina. Quiero que más bien aquí evaluemos cuán terrenales somos cuando resolvemos nuestros conflictos tan humanos. Surge una situación y aplicamos de una nuestra naturaleza humana, pecadora, y decimos, es así, tiene que ser así. Y no pensamos que Dios hace milagros, que Dios obra milagros. Recuerde esto, muchas veces usted va a ser objeto de ofensas, por ejemplo. Ahí es cuando surge el tema de, me hago respetar. No estoy diciendo que seamos los bobos del paseo. La Biblia dice que seamos mansos, no mensos, ¿cierto? Pero el manso no pierde, el manso gana, recibirá la tierra por heredad. Lo que aquí está diciendo es busquemos lo que exalta el nombre del Señor. ¿Cómo enfrentamos nosotros la vida? ¿Cómo vivimos la vida? Lo que sigue después va a hablar de quitar y poner en nosotros lo que el Señor quiere, porque es la manera de buscar. Hemos recibido del Señor dones, talentos, habilidades. Termino con esto. Una persona que vive buscando las cosas de arriba entiende que todo lo que ha recibido es del Señor y es para el Señor. Que nosotros somos canales de bendición. Por eso me parece terrible iglesias que se enriquecen o pastores que se enriquecen. No estamos hablando de una teología de la pobreza que vivamos como mendigos, no. Lo que estamos diciendo es todo lo que Dios me da es para dar. Buscamos las cosas, buscamos lo trascendente. Tenemos misioneros que dejaron familia y amigos porque están buscando lo trascendente que más personas conozcan a Jesús. Queremos vender este edificio y comprar una casa más grande y construir y tener más personas en el equipo para fortalecer, cuidar, pastorear, seguir avanzando porque creemos que vale la vida gastar la vida como Pablo decía con el mayor placer. Gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Por favor, pensemos realmente en qué gastamos la vida, en lo que vale la pena. Muchas veces gastamos la vida diciendo quiero dejarle a mis hijos lo mejor que pueda. Un amigo me dijo a mis hijos les dejé casa. Ya se casaron, imagínense el hombre, el hombre es una persona, no es de dinero, pero consiguió su casa propia, casa para los hijos y carro para los hijos y los hijos ya casados y él dice ya me puedo tranquilo ir porque dejé a mis hijos organizados. ¿No les parece lo hable lo que hizo este hombre? Me parece muy bueno, pero ¿sabe qué es lo mejor? Que le dejemos una herencia a nuestros hijos de cómo vivir la vida, muriendo y resucitando en Cristo Jesús y buscando y concentrándome en lo que realmente vale la pena. Es eso lo que vale. Yo sé que algunos dirían sí, pero yo quiero el paquete completo, ¿cierto? Eso y lo otro también, ¿sí? Pero ¿saben qué? Escúcheme por favor, realmente, lo que vale la pena, si usted quiere dejarle profesión a sus hijos, qué bueno, gloria a Dios, quiere dejarle casa a sus hijos, qué bueno, gloria a Dios, pero ojalá lo más importante es que ellos mueran a sus pecados, resuciten a una nueva vida y vivan buscando y concentrándose en las cosas de arriba y no en las terrenales. Porque allí tendrán la capacidad de enfrentar las diversas situaciones de la vida. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Queremos vivir el Evangelio? Ese es el mensaje del Evangelio, una nueva vida, un milagro en nosotros. Y queremos enfrentar esas dificultades personales, familiares y eclesiales a la luz del milagro del Evangelio. ¿Quiere hacerlo? Yo le puse unas preguntas para pensar en su bosquejo, para que pueda meditar. En el bosquejo le puse dos preguntas. ¿Quiere dedicarse a lo que realmente vale la pena? ¿Qué va a hacer para seguir firme en lo que realmente vale la pena? ¿Qué vamos a hacer? Cristo Jesús murió en la cruz para eso, para que vivamos la vida que realmente Él quiere que vivamos. Acompáñenme a orar y a pedirle al Señor que Él nos dé ese ver la vida con otros ojos para buscar su voluntad. Señor, queremos en esta vida, en esta tierra, no dejarnos engañar en los momentos de crisis, de fragilidad, de debilidad. En los momentos de mayor dificultad en la vida, queremos recordar que Tú eres todo suficiente, que Tú eres suficiente, Señor, y queremos aferrarnos a Ti. Queremos aferrarnos a lo que el poder del Evangelio hace en aquellos que te buscan. Gracias porque aquí estamos personas que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y resucitado de una nueva vida y por eso tenemos luchas dentro de nosotros. Pero oramos, Señor, para que en esa lucha vivamos buscando Tu voluntad y vivamos concentrados en que Tu voluntad sea hecha. Queremos decir, Señor Jesús, como Tú, que sea hecha Tu voluntad y no la nuestra. Señor, transforma nuestra vida para poder resolver los problemas del día a día como Tú lo harías. Señor, despoja de nosotros tanta carnalidad, tanta actitud tan terrena, Señor, que obramos como cualquier ser humano que no ha vivido este milagro.